Me siento muy contenta porque se ha hecho justicia, pero yo me culpé a la iglesia por el que pasaba eso. La gente tiene que pagar todo lo que ha hecho a mí y a tantas chicas. Él tiene que pagar y muy agradecido con las personas que me creí, porque es nuestra verdad. ¿Qué sientes cuando vienen personas a decir que él es inocente, que tú más bien es la persona que está mintiendo? De verdad me siento muy intimidada porque son mujeres que están acá y ellas no se ponen en lugares que uno ha pasado. Ellas no saben en lugares que uno ha vivido durante mucho tiempo. Todas las madres, familias que han sido violadas, se ha hecho justicia. ¿Se va a apelar para que este monstruo, este violador, se pudre de la cárcel? Sí, se va a apelar de todas maneras, que se vayan, porque por fin Dios va a escuchar nuestras súplicas, nuestras madres. Están llorando por sus hijas, porque todos... ¿Qué le dijo usted a ese grupo de personas que le gritan a favor de Pedro? Es que son familia de Pedro, son pagados, por eso es que ellos están así. ¿Considera que es muy poco 12 años? ¿Cómo? Es muy poco 12 años todavía. Muy poco, 20 años, siempre hicimos. A todas las violadoras que ya lo escuchen, que todos los violadores que llegan a la cadena perfecta. Por fin, el señor va a escuchar nuestras súplicas. ¿Hace dos años y al fin se hizo justicia? Claro. 20 años que están ahí, 20 años. Él nos miraba mal, decía que todo era una mentira. Pero le agradezco a toda la población de Chincha por su apoyo a la prensa nacional. Gracias, le apoyo. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias a todos. A la abogada que nos ha estado apoyando siempre. Y a ustedes también por tanto apoyo que nos linda. Gracias a ustedes, los coronales de Lima, que nos han estado apoyando siempre. Gracias a los señores periodistas, se les agradece bastante.